Esta es una de las primeras misiones secundarias en el juego que recomiendo hacer porque nos dará algunos beneficios que podemos ocupar durante la historia. Encontrarás a Flora en la aldea de Melve, en la entrada de una tienda de suministros para pociones. Ella te pedirá que le ayudes a conseguir una píldora de frutos secos que puedes comprar por 600 monedas de oro directamente en la tienda de suministros. Cuando la tengas, regresa con ella y dásela. Ella te agradecerá y se irá a la aldea de Bermud. Cuando avances en la historia, tú también tendrás que ir a la aldea de Bermud. Cuando tengas tiempo, pásate por la plaza principal y ve hasta este puesto en particular. Es el puesto del abuelo de Flora, quien para agradecerte por ayudar a su nieta, te dará un 20% de descuento comprando con él. Aunque en realidad no es mucho porque sus precios son de revendedor. Pero es conveniente hacer buenas relaciones con los NPC de las ciudades. Si te sirvió el video, deja tu like y suscríbete que nada te cuesta y ayudas mucho a canales pequeños como el mío. Si tienes dudas o sugerencias, déjalas en los comentarios.